Yo soy Fidel, yo soy Fidel. La caravana con las cenizas de Fidel Castro arribó el domingo al cementerio Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba. Yo soy Fidel. Los funerales eran privados tras una semana de homenajes en la isla. El líder de la Revolución Cubana, que gobernó el país por casi medio siglo, murió el 25 de noviembre a los 90 años. Gracias por ver el video.